El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no dará marcha atrás al recorte presupuestal de diversos programas al gobierno, como las estancias infantiles y los refugios para mujeres maltratadas. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, informó que la directora de Indesol, Luz Rosales le pidió regresar los recursos a la dependencia, pero se negó. Le dije que no íbamos a hacer ninguna excepción, y argumentó que hay organizaciones sociales que cumplen una función de apoyo, pero lo cierto, y ella también está consciente, es que organizaciones abusaron de estos apoyos, dijo. Reiteró que no se destinarán recursos para asociaciones, sino que se entregarán de manera directa a los beneficiarios para evitar actos de corrupción. Asimismo informó que el próximo lunes, presentará un informe para comprobar que hay más personas que reciben más apoyo, que cuando existían los programas sociales. Nunca en la historia del país, se había invertido tanto en el bienestar del pueblo, lo que está cambiando es para bien, para que no haya simulación, corrupción. Intermediación, lo que está cambiando son los procedimientos, que en vez de entregar los recursos a una organización, se entregan de manera directa a los beneficiarios, expresó. Señaló que las mujeres que son víctimas de violencia recibirán apoyo de la Secretaría de Gobernación de manera directa y no a través de organizaciones. Todo lo que significa hacer justicia, tiene prioridad, y no hay límites sobre los recursos que se requieran, el gobierno federal va a seguir apoyando no solo a estos programas a través de la Secretaría de Gobernación, sino también van a haber más recursos en beneficio de las mujeres de México. El mandatario comentó que su equipo analiza la manera en la que serán atendidas las mujeres que requieran el apoyo. Vamos a buscar una forma y no habrá ningún problema, y puede hasta mejorar el servicio, lo estamos definiendo para que se conozca a dónde ir, como en todos los programas, como lo estamos haciendo con las estancias infantiles, ahora vamos casa por casa. Llama al diálogo para detener huelgas. El jefe del Ejecutivo pidió dialogar a los empleados, y empresas que están en huelga para evitar más conflictos y se pierdan empleos. López Obrador afirmó que están por solucionarse las demandas de los trabajadores que exigen una mejora salarial. Sin embargo, pidió a las empresas actuar con responsabilidad para no afectar su economía. Que se dialogue y haya reconciliación para evitar que haya conflictos y se pierdan fuentes de trabajo. Están en vías de solución muchas demandas de trabajadores por mejores salarios. Creo que se va a lograr, ordenamos que se actúe con responsabilidad y al momento de aumentar salarios, que se piense en la situación económica de los salarios, explico. Almohadría Conferencia Presidente 1 de Marzo de 2019 Transparencia Total en la Apertura de Archivos del CISEN Transparencia Total en la Apertura de Archivos del CISEN Almohadría Conferencia Presidente 1 de Marzo de 2019 Postero al Gobierno de México On Friday, Mark 1, 2019 Teleformula En Vivo Amlo Conferencia Estancias Infantiles Huelgas Programas Sociales Recursos Refugios para Mujeres Maltratadas Trabajadores Altyazos Recursos Refugios para Mujeres Maltratadas Trabajadores